Te cuento que desde hace tiempo he querido grabar este video y lo he llamado justamente así, ayudar o dañar. ¿Por qué? Porque yo todos los días veo muchísimas tesis terminadas pero mal, aprobadas pero están mal. El alumno termina tremendamente estresado porque ya no sabe qué más hacer. Su tesis empezó de una forma y ha terminado de otra. Es decir, en el camino los profesores se han encargado de irlo modificando al extremo de que el alumno termina sin entender lo que en algún momento quiso hacer. Ahora viene la pregunta del millón, ¿y esta persona cómo va a sustentar un estudio que ni siquiera él mismo lo entiende? ¿Ves? Por eso he querido grabar esto y quiero explicarte detenidamente qué es lo que hace el profesor del curso de tesis, qué es lo que hace el asesor o tutor y qué es lo que hacen los otros revisores para que sepas cómo es el camino y te vayas preparando. A ver, el profesor del curso, si tú estás en el pregrado, seguro que tú llevas varios cursos de tesis, ¿verdad? Tesis 1, metodología 1, proyecto 1, proyecto 2, son varios cursos, son por lo menos dos, entre el octavo, noveno, décimo ciclo. Pero llevas varios cursos de tesis cuando estás haciendo tu carrera. ¿Qué ocurre acá? Que el profesor del curso empezando es 1 y los alumnos son 20, 30, 40. ¿Qué hacen los alumnos? Como no pueden avanzar más porque el profesor no se da abasto, eso es cierto y quiero que lo entiendas. Un solo profesor para 20, 30 o 40 personas es imposible que pueda revisar los trabajos de cada uno de esos alumnos. Por lo tanto, ¿qué es lo único que quiere el alumno de pregrado? Aprobar. Así de siempre. ¿Y qué es lo único que quiere el profesor? Pues ya, pasar notas y salir de esto. Pero entiéndeme, a este profesor del curso, la universidad le paga por hora que dicta. ¿Sí? Hora que dicta. Tú tienes que comprender que hay profesores, y te lo voy a poner acá para que lo entiendas. Hay profesores de tiempo completo y hay profesores de tiempo parcial. Los profesores de tiempo completo hacen de todo. Trabajan, como su nombre lo dice, todo el día. Todo el día están en la universidad y hacen lo que haya que hacer. A este profesor de tiempo completo le darán un cerro, así, un cerro, no te miento, de proyectos de tesis o tesis completas para que revise. Pero yo quiero que tú sepas esto, que a este profesor de tiempo completo, la universidad y nadie le paga un sol más por cada proyecto que va a revisar. Porque todo ese trabajo está incluido en su labor de profesor de tiempo completo. Así que yo sé que los alumnos dicen, pero el profesor debe revisarme. Revisarme, sí, pero el profesor, uno, no tiene tiempo. Dos, nadie le paga nada extra por ese trabajo. Por eso es que si tú le mandas al profesor el correo con tu trabajo y no te responde, no te molestes. No te molestes porque esas son horas, aparte, que la universidad no le paga. Si el profesor te responde, agradecele bastante porque de verdad que hasta ese extremo ya no debería llegar. Pero muchos lo hacen. Así que agradecele y aprovecha. Saca el cubo. La gran sugerencia que te puedo dar es, acá en el pregrado, aprende. Acá es donde tienes que haber aprendido porque si acá no aprendes, créeme, después no vas a aprender. ¿Quién te va a enseñar después? Porque cuando tú te vas al posgrado y haces tu maestría o haces tu doctorado, dime con sinceridad, ¿tú crees que acá el profesor va a ponerse a hacer clase? ¿Tú crees que este profesor de posgrado te va a enseñar lo que no aprendiste en el pregrado? No, definitivamente no. La única oportunidad que tienes para aprender es acá, en el pregrado, ¿sí? Entonces, acuérdate de esto. Cuando llegues al posgrado, ¿qué van a hacer los profesores de tesis? Simplemente te van a pedir avances. El profesor llega y como cree que tú ya sabes, porque se supone que tú aprendiste en el pregrado, el profesor de tu maestría o de tu doctorado llega al aula y te va a decir, ya, vamos, avances. Dame los objetivos, dame el planteamiento del problema, dame el marco teórico, dame el cuestionario y tú te vas a quedar en el aire porque vas a decir, uy, ¿y acá qué pasó? ¿Profesor malo? No. Simplemente el profesor cree que tú ya aprendiste acá. Y si acá no aprendiste, créeme, después ya no vas a poder aprender, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con los cursos de tesis. Y antes que me olvide, tú tienes que saber que este trabajo que presentas acá es para aprobar el curso. No es que ese proyecto de tesis que presentaste porque tu profesor te puso buena nota es porque está aprobado. No, no está aprobado. Está aprobado para el curso, pero no es que ese proyecto esté listo para que lo presentes a la universidad. No es así. No te confundas. Una cosa es la aprobación para el curso y otra cosa es que ese proyecto realmente esté aprobado. O sea, esté perfecto, esté bien hecho. No, no es así. ¿Ya? Y lamentablemente acá lo único que el alumno quiere es aprobar. Qué pena, ¿no? Qué pena que a ese extremo hemos llegado. Ahora, ¿por qué quiere solamente aprobar? Porque es un curso. Y es más, los profesores acá suelen no guiar como debería ser. Si no, le dice al alumno, tienes que hacer así. O sea, si había cinco maneras, el profesor quiere que lo hagan de una. Sea la correcta o no, nadie sabe. Pero el alumno hace lo que el profesor quiere. ¿Te das cuenta lo que significa eso? Que el alumno termine su pregrado o su posgrado haciendo una tesis que el profesor quería. Fíjate a dónde hemos llegado, ¿no? Pero bueno, lamentablemente es así. Cuando tú sales de la universidad o del posgrado, ¿qué pasa? Ahora tú ya quieres sacar tu título o tu grado académico, ¿no es cierto? Entonces, vuelves a la facultad o a la escuela de posgrado donde estudiaste y dices, quiero hacer mi tesis, ¿qué hago? Bueno, te darán la lista de cosas, de trámites que tienes que hacer y ahí debes hacer el pago correspondiente para que te nombren el asesor. Pero uno de los requisitos es, ¿cuál es? Que lleves el proyecto terminado. O sea, tú entregas el proyecto terminado y recién aparece el asesor o tutor en tu vida. Qué curioso, ¿no? Entonces tú dices, oye, ¿pero quién me ayuda a hacer esto? ¿No se supone que el asesor tenía que haberme ayudado? Entonces te das con la sorpresa de que el proyecto tú lo tienes que hacer solo. Porque el asesor va a llegar a tu vida cuando esto ya esté terminado. Terminas el proyecto, lo entregas, el asesor aparece. ¿Qué hace el asesor? Revisa. Te revisa. Y te hace una lista de observaciones bien parecida a la lista de útiles en los colegios, ¿no? Te da, te da, te trae a la memoria esa lista, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen toda esa lista de observaciones? Quítale, ponle, acomoda, esto no está bien. Pero no te dice cómo lo debes hacer. Te dice está mal tal, 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 tal cosa, pero no te dice qué debes hacer ni cómo. Simplemente te dice está mal estos puntos, nada más. Ahora, este proyecto tú lo terminas de hacer, en fin, a duras penas, pero pasa. Una vez que pasa, una vez que el asesor aprueba el proyecto, recién pasas a hacer todo el desarrollo de la tesis, ¿verdad? O sea, la tesis completa. Pasas a hacer todo completo. Cuando ya tienes la tesis completa, otra vez el asesor debe darte la aprobación. Si el asesor te aprueba el proyecto, si el asesor te aprueba todo el desarrollo, pasas a los revisores, que muchas veces ya son los miembros del jurado de la sustentación. Sino que antes que sustentes, ellos revisan. Entonces, cuando esta tesis llega acá, supuestamente aprobada, ¿qué pasa? Que los revisores se dan cuenta que hay una cantidad enorme de errores. Que acá, el asesor, ¿qué hizo? Los aprobó. Entonces, yo siempre te digo, si el asesor o tutor te da una lista de observaciones, alégrate. De verdad, alégrate. Porque si te da observaciones, significa que al menos ha leído. ¿Sí? Porque la mayoría de los profesores no leen nada. No se dan cuenta o le dan una leída así muy a grosso modo. Siempre diciendo, no tengo tiempo, no te puedo ver, tú mándame los avances. Pero tú mándame los avances y nunca te responde. O sea, demora meses en responderte. Mientras tanto, tú ya te olvidaste hasta de lo que estabas haciendo. ¿Sí? Cuando te responde, te dice, bueno, está bien. Porque, asústate si el asesor te dice que todo está perfecto. Porque tú, bien confiado en que el asesor no te dijo nada, o porque te corrigió cinco cosas sabiendo diez, bueno, tú dices perfecto, pasa, pasa, pasa. Sí, pero acuérdate que hay estos otros señores. Que acá, todo se te puede venir abajo. Estos señores son los miembros del jurado de la sustentación. Que días antes, días antes de tu sustentación, ellos revisan. Y ellos todavía pueden levantar observaciones. Yo he visto muchísimos alumnos que pasan todo esto. Pasan, pasan, pasan. Cuando llegan acá, todito se viene abajo. ¿Por qué? Porque estaba mal. Entonces, si estaba mal, ¿por qué aprobaron? ¿Por qué aprobaron? Porque simplemente no leyeron. Por eso el título, ayudar o dañar. Entonces, si tú que me escuchas, eres un profesor del curso de tesis, enséñales acá, por favor. Porque es la única oportunidad que van a tener ellos de aprender. Si tú eres alumno, aprovecha. Esta es la única oportunidad. Créeme. El profesor de postgrado no te va a enseñar. Él cree que tú ya sabes. Y si no sabes, ahí vas a tener muchos problemas. ¿Sí? Si tú eres un asesor o tutor de tesis, yo siempre te voy a decir, ayuda, pero no dañes. Si no quieres ayudar al alumno, simplemente, pues, no aceptes ser asesor. ¿Verdad? De repente tú puedes decir, ¿sabes qué? Mira, yo tengo 50 mil cosas, yo no tengo tiempo. Entonces, que le nombre otro asesor. Pero no aceptes por obligación. Y al final lo que vas a hacer es dañar a este alumno. No solamente porque de repente le vas a exigir que haga lo que tú quieres y no lo vas a dejar ni hacer lo que quiere, ni siquiera te va a explicar lo que quiere hacer porque no lo vas a dejar. Y encima le vas a aprobar algo que tú ni siquiera te has dado cuenta que está mal. Entonces, cuando llegue acá, créeme, acá el alumno se la va a ver muy, pero muy mal. Porque esta tesis, para que llegue acá, se supone que ya estaba recontra aprobada. ¿Sí? Llega acá y estos revisores le traen abajo todo. Tú sabes lo que significa tener una tesis completa y que te la traigan abajo absolutamente toda. No vas a querer, de verdad. No vas a querer porque esa es una situación sumamente estresante. Eso es algo que no se lo deseo a nadie. Entonces, si tú eres asesor o tutor, ayudas, pero no dañes. Y si no puedes ayudar, no hagas daño. No hagas daño. ¿Sí? Tómate, aunque sea unos minutos, mira del proyecto de tesis lo más importante. Una matriz de consistencia, una matriz de operacionalización. Al menos léete el planteamiento del problema para que de ahí puedas hacerte una idea de cuán bien o cuán mal está el estudio. Pero no apruebes para sacarte de encima al alumno, porque eso es lo que se hace, ¿verdad? Tengo 10 alumnos haciendo cola, fastidiándome con su proyecto que no se los he revisado. Entonces, para salir del paso, simplemente le revisé, ya sabes qué, mira, aprueba, 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 ya. Todos felices, sí, felices, todos contentos, listo. Se acabó tu problema. Pero empezó el problema de ellos, que en ese momento no se dan cuenta. Pero cuando esto llegue acá, ahí sí se le va a caer absolutamente todo. Por eso no me canso de repetir. Si vas a ayudar, ayuda, pero no hagas daño. Si vas a asesorar, ¿tú sabes lo que significa asesorar? Se supone que tú debes ayudar, debes guiar, debes orientar, al menos. El alumno está con la cabeza así, llenecita de ideas, de cosas que quiere hacer, pero no aterriza nada. Se supone que tú deberías ayudarlo a aterrizar las ideas. No te digo que le enseñes, no vas a hacer clases, no te digo que le dictes, no. Solamente te pido que lo guíes. Si ves que el alumno está tremendamente perdido, pues al menos ayuda a lo que ponga los pies en la tierra, nada más. Pero guíalo un poquito, no lo dejes así, no lo dejes en el aire. Entonces, por eso es que nos preguntamos, ¿por qué hay tanta gente que se quedó acá y no sacó el título? ¿Por qué hay tanta gente que se quedó acá y no sacó el grado académico? ¿Por qué? Pues ahí tienen la respuesta. Y los alumnos siguen creyendo que el asesor es el que debe ayudarme, el asesor es el que debe decirme. El asesor, sabemos bien que la función de este señor debería ser guiar al alumno. Pero en la vida real, en la práctica real, ¿acaso es así? Si a ti como alumno te toca un buen asesor que te ayuda, que te cita, que te dice, ven, vamos, oye. Felicítalo y dale gracias a Dios, porque esa clase de asesores, así nomás no vas a tener. Entonces, en conclusión, si tú eres profesor del curso, por favor enseña en el pregrado y exige lo más que puedas en el posgrado. Si ves que todos están en la luna, porque de verdad llegan al posgrado muchísima gente que ni siquiera hizo tesis para el pregrado, así que no tienen idea de cómo se hace. Si tú eres profesor y ves que todos tus alumnos están perdidos, enséñales, pues. Ábrete un poquito tu tiempo, ábrete un poquito en paciencia y enséñales, siquiera lo básico, para que no estén perdidos. Si tú eres asesor o tutor, al menos ten esa idea. Voy a ayudar, pero no voy a dañar, ¿sí? Si puedo ayudarte, te ayudo. Si no puedo, simplemente, ¿sabes qué, joven? Mira, no puedo revisar tu proyecto, lo siento mucho, pero no puedo, pero no te voy a hacer daño. Si tú eres uno de los revisores, se supone que tú debes ver todo esto con lujo de detalles. Pero de tal manera que este joven, cuando vaya a sustentar, no tengas ahí que recién decir, oye, ¿por qué esto? Pero está mal esto. No, eso ya sería una maldad, ¿verdad? Acá debes decirle todo lo que te parece tú que está mal, para que de una vez lo acomode. Y cuando vaya a sustentar, ya vaya a lo seguro, porque ya le revisaste antes. Y ya no vaya tan nervioso, ¿ok? Y si tú eres un estudiante, insisto, acá es donde tienes que aprender. Si no aprendiste acá, pues tendrás que aprender acá. Y por favor entiende, el asesor debería guiarte. Pero si no es así, vas a tener que hacer tu proyecto solo, aprendiendo acá. Acá aplicarás lo que aprendiste acá. Entonces, si no has aprendido, ahí es donde vas a tener que necesitar una ayuda extra. Sí, pero ten mucho cuidado, porque tú tienes que aprender. No se trata de pagarle a alguien para que te haga la tesis. Te la puede hacer bien, pero tú no aprendiste nada. Entonces, cuando llegues acá y el miembro del jurado te pregunte a, te vas a quedar bien tranquilo. Así que te dejo esta recomendación para ti como profesor y para ti como estudiante, para que lo tengas en cuenta y no estés sufriendo en el camino. Ya sabes dónde tenías que haber aprendido. Ya sabes qué es lo que pasa acá, que lamentablemente no es lo que debería hacer, pero es la realidad en todas partes del mundo, no solamente acá. Así que prepárate y aprende, porque lo que debes hacer es algo que tú aprendas. Es un tema, repito, que tú debes tener experiencia, que tú conozcas y que sepas lo que estás haciendo, para que cuando llegues acá y te hagan preguntas, no te quedes en el callo. ¿Ok? Bueno, espero que te sirva.